... Dicen que la ciencia no es capaz de llegar ¿Dónde llega una sonrisa? ¿Dónde llegan los abrazos? ¿Dónde llegan los besos? Los te quiero y las caricias Y a la muerte yo la engaño No solo con medicina Yo me visto de payaso Me pinto dos coloretes Y le hago mil pa' fina Pero viene llegando Ya se notan los pasillos Han colgado cadenetas Y recortan papelillos Ya se ponen las caretas Que han pintado Que han pintado Que han pintado Que han pintado A los chiquillos Y aunque sea por unos días Nos las vamos a disfrazar Las penas y las alegrías Que han pintado 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 Para decirse a hacer milagros Y le salen los mechones Los coloretes Los cachetes Con cuatro trapos Hago un disfraz Que lo importante Es que se olvide De donde está En mamucha y con un pijama Y guerreros en este hospital Para brindarle Y con un derrota Que esta guerra Y con un derrota Los caras La guerra ¡Aplausos! ¡Aplausos! El Cádiz. ¡Bravo! El Cádiz está vendiendo pulseras que son amarillas por su pueblo para luchar contra la Lucenia. Su lema es recar y nacero la sol celeste contra pulseras a solo un euro y han conseguido a ser un parque en una azotera del hospital virgen de Rocío con blancas pulseras de paz con los niños pide un miséprez y una pulsera mora le dan la voz a la mujer dar silencio fascista a la sociedad pulseras rosas con las mujeres valientes las que tapan su cabeza con orgullo y entereza llándole un pulso a la muerte pulseras verdes velan por las donaciones y una pulsera rosa por menudo y le recausa una lucha una bandera la esperanza se financia en una euro con pulseras que mata su color son los euros de millones de hasta luces donde no llega el dinero de las administraciones ahí está mi gente, ONG y asociaciones mientras nos roben la vida los políticos ladrones euro a euro conseguimos lo que no se quiere ¡Ey, cojones! 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 el baile típico que hacía Diego Armando Mandarrona y Joaquín Sabina, que les gustaba el pe... ¿Quién? Tenemos que hacer el cómo me pica la nariz, porque a él se le pica patela. Primero pa allá y después... Aquí hay una valla. Vamos a la valla. ¡Vámonos! Un, dos, tres, y... Cómo me pica la nariz... No, es que está la zona en obras y hay que señalizarlas. Pero no vale para él. No, 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 no... No, 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 no... Ya eres padre de cienvergüenza. Mire tú los dos padres, tres veces y el día oso. Lo... Cómo me pica la nariz, Como en mi canaladín Como en mi canaladín Es Marwars Es Marwars, la nueva tecnología Que ha llegado a nuestra vida Es mucho más que un reloj Te mide ya desde el primer momento Distancia y movimiento Y cómo va el corazón Juan Reyes La traigo una mi niño Pero el reloj es un petiño Y a tener que descambiarlo El último modelo tiene cojones Dice que el niño ha hecho diez maratones Y que eso es mucho esfuerzo a sus quince años Como va a ser diez maratones Y no ha salido del cuarto baño La luz arrasada, sana culito de rana, cabifonita La vez no le pones eso que ya con eso no se me quita Y la vez no le pones Y así se ven a los padres Y el corazón me sorpita Loco, 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 loquito Con cadelada, con cadelada Porquitacita El que tiene el título de esto, ¿quién es? Pero ahora es chino, es chino. Chino no gusta más. El que tiene el título de esto, ¿quién es? Parece un guía patatico. Lo que decían que te molla, chaval. Árabe, tres. Un, dos, tres, y... Yo ronco como si fuera un mochila. Y nada más o menos, la máquina ha dado un pasaje. Y ha dicho que el último modelo, llegada del extranjero, de nada más servido a mí. Y ha puesto que la máquina ya hay, pero yo sigo roncando. Y a mí ya es que me preocupa, que el médico claramente la ha programado. Para ver si consigue otro resultado. La ha programado contenta esa soluta. Y que hace a tercer ronquilo. Y a la gran puta. La gusana, sana, sana, culito de rana, catifonía. Dale uno de tus besos, que ya con esos dos orejitas. Y la verdad, que la vale, que así se me van los males. Y el corazón me lo quita. La gusana, siento un asunto al過 xt выпon balla, I, M, D, B, B Y la verdad, que así se me va a pedir es que rompa la cobha, y me la verdad. ¡Cómoоже a ti! ¡Otra которого se me va a pedir a la izquierda! Los niños están durmiendo, podemos hablar clarito de lo que están naciendo, suciate y trifachito, desmantelar nuestra sanidad, rebajándolas en calidad, pero nadie hace nada. Y recorotan, y recorotan, y recorotan, y recorotan pa' que paguen la privada. Esa es la lecia de Chávez, Piñán y de Susana Vía, que los de cambio lo van a arreglar con más plantas cerradas y más camas vacías. Hay presupuesto pa' coche oficial, pero pa' investigar, pa' eso nunca hay dinero. Y buscando otra oportunidad, los botones se nos van, llorando el cajero. Menos mal que estás tú, que en tu bata blanca hay dignidad, y cuidas de una salud pública y de calidad. Menos mal que estás tú, que me da tu medicación, que esturmiza tu beso, atraso tu alma de payaso que sale por tu vocación. Que no cuida la herida, cocina, que sea un pulso a la palabra más prohibida, para evitar que hablemos de más despedida. Cuida la herida, que siempre encuentra una salida a una familia que está hundida y abatida, tú que tienes por trabajo la tarea más bonita y desconocida. Cuida la herida, cuidar de la vida, cuidar de la vida.